¡Aquí! Exactamente, hace un año y medio, así que feliz por haber estado arriba de este ómnibus que va con destino al éxito, porque la verdad que es así, es un placer, la verdad, estar trabajando con este elenco, con lo que fue el año pasado, vedetísima, y gracias a Dios otra vez con Fantástica. Así que no tengo más que decir. ¿Hay renovación de contratos ya para este año, allá en Buenos Aires? Sí, hay renovación, hay renovación para lo que va a ser la temporada en Buenos Aires, y bueno, y ojalá, si Dios quiere, para ver a Bicima el año que viene. Con el inconsciente, llevas bien con todo el mundo, un quilombo no hay que hacer, señora. ¿O hay alguna persona especial que te saluda? No, no, yo saludo a la gente que tengo ganas de saludar, y a esa gente, y que para mí es gente, la saludo. Por ejemplo, ¿viene Mariano Val, lo saludás? Mariano, con un abrazo. ¿Pasa Paula Miranda? Hola, ¿qué tal? No, la saludo también con un abrazo, hoy estuve en la casa y todo. ¿Pasa la Escudero? No, ahí no la saludo, no. ¿Pero por qué? Porque no, porque no, porque no la registro, no. Pero es como que estás subida al caballo, así, yo no es para escarbar en Marquilombos, ¿eh? Esto queda acá, no lo que no... Ya sé, ya sé. No, es como que no tenemos, no nos registramos mutuamente, pasa como que no te das cuenta que pasa y nada más. ¿Y si viene, por ejemplo, Ale? Sí, Ale, sí, a Ale lo saludo. Ah, Ale lo saludás. Sí, sí, sí. Yo saludo a la gente que me saluda. Nadie puede decir que yo le dejé con el saludo colgando. Entonces, por eso, yo saludo a la gente que vos nombrás. Y con los mejores que te llevás, así que decís, ah, qué divino, vamos a comer, vamos a... Con mucha gente. Hoy vamos a hacer un asado en lo de Paola y va el elenco completo. Y la verdad que cualquiera de la gente del elenco me invita a comer. Paso un muy buen rato porque somos muy buenos compañeros de trabajo. No, decíamos con Paola que es tan grande el elenco, que siempre con alguno te podés llevar mal. Es como la gran familia, viste, que a tu hermana la mayor no la hablás. En cualquier compañía o en cualquier lugar de trabajo donde superen dos personas, ya ahí hay posibilidad de derrocer. Si fuera en familia, ¿qué sería? ¿Como la hermana mayor que no te hablás o como la tía? ¿Qué sería? Si fuera, por ejemplo, si ponés un rótulo familiar. ¿Tipo la hermana mayor que no me saluda? Podría ser, podría ser porque estamos como muy, muy... No es con un, viste, es uno de, vamos a decir, de la gente técnico. No, estamos compartiendo. Entonces es alguien cercano. Tendría que ser como un hermano. ¿Pero mayor o menor? ¿Qué sería? No sé, no tendría... Sería... ¿Por qué no? Cualquiera. Un hermano más. Un hermano más. Ni idea la edad que tiene. Es un ejemplo. Bodoña Rosa siempre quiere quilombo. Yo quiero hacer la nota desde el lado artístico. Artístico, contame, contame. Por eso podíamos hablar de cubano. Oye, chico, ¿cómo estás tú? Oye, chico, ¿en cuántos cuadros entras tú? Yo entro a la presentación, después hago un mambo. Un mambo. Un mambo, hago un duelo de mambo. Y después hago un monólogo. Y después hago un monólogo. En donde, bueno, le cuento a la gente una historia muy interesante de mi vida sobre el día de mi cumpleaños. Un hecho muy anecdótico que me sucedió. Y después de ahí vamos a la convención de las prostitutas. A la que es una convención muy importante donde se definen unas series de reglas y de quejas que las prostitutas tenemos hacia el jurado. Así que, bueno, él nos escucha que es Tristán el jurado. O sea, que calculen lo que es eso. Y tiene a sus lados a Rolo Puentes y Alberto Martín. Me imagino. Rolo Puentes hace de Tartamudo y Alberto Martín de Sordo, chicos. Y Tristán de Gallego. No se puede pedir más. Alucinante. Alucinante, alucinante. Y salen, bueno, cada representante del país. Tenemos a la latina, tenemos a la de Estados Unidos, tenemos a la italiana. Yo sono Francesca. Francesca. Yo sono Francesca. Exactamente. Bravo, Francesca. Así que, bueno, y después tenemos a la argentina y a la brasilera. ¿Y qué parte del espectáculo estamos ahora? ¿Tenés que volver a entrar de qué? Sí, ahora estamos en el DOC, en el Tango DOC, donde viene a ser Carmen Barbieri, una especie de madama, donde, bueno, donde rige también a sus damas, a sus prostitutas de su lugar, ¿no? Imperdible. La verdad que sí. No es todo, ojo que no es todo de prostituta, no todo, es así. Hay cosas muy fuertes. La parte donde hace Carmen esto del Tango DOC, es una parte imperdible con Rolo Puentes, donde es una parte muy dramática de la revista, donde la gente se quiebra porque es muy linda. ¿Y proyectos para este año? Uy, tengo un par de proyectos. Se pueden decir, ¿no? Todavía cerrado, todavía cerrado no tengo nada, pero seguramente algo en tele ya arranco a partir de marzo, así que, bueno, contento y desde mi paisito seguro de Uruguay también voy a ser. Ah, ¿también? Exactamente. Exactamente, el día libre que tengo, lunes, o bueno, veré de qué manera voy, me levanto muy tempranito y volveré en el mismo día, porque nosotros en Buenos Aires también vamos a tener de martes a domingo, así que a trabajar duro, pero muy feliz y contenta de estar haciendo lo que a uno le gusta. Y aguidone con todo, con todo, ¿eh? Vamos arriba. Vamos arriba y... Exactamente. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, dale. A nosotros los cubanos nos encanta, vamos y venimos, ya le dejamos la pantalla. ¡Chico, chico, 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 ahí está! ¡Azúcar! ¡Sí! ¡Azúcar! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Gracias!